resolver la siguiente ecuación trigonométrica considerando que el ángulo teta es mayor que 0 radianes y menor que 2 pi radianes así que despejando este ángulo como cualquier otra incógnita que se tiene en una ecuación vamos a quitar los términos donde no se presenta es decir cancelar menos raíz cuadrada de 3 entonces tenemos hasta el momento que dos veces coseno de teta es igual a raíz cuadrada de 3 después se despeja coseno de teta y se tiene a que es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2 y hasta este punto uno puede recordar por ángulos notables en seno coseno al menos y que esto sucede cuando tenemos coseno de 30 grados y también coseno de menos 30 grados pero supongamos que uno no lo recuerda no hay problema aplicamos aquí la operación inversa es decir para obtener el puro valor de teta tenemos que aplicar la arco coseno en este caso de el valor raíz cuadrada de 3 entre 2 o lo que se conoce como coseno a la menos 1 y para hacer esta operación utilizo mi calculadora científica pero es importante verificar que esté en grados voy a configuración busco unidades del ángulo me interesan radianes para este caso y pues simplemente ya regreso a la parte de la operación presionó shift inverso de coseno pongo acá en este caso que ocupamos así la fracción así que pongo fracción de raíz cuadrada de 3 abajo pongo el 2 cierro este paréntesis presiono ejecutar y me aparece un resultado decimal pero me gustaría que saliera en fracción y está con el pi presiono format para hacer una conversión estándar ya la tengo en decimal y veamos si me da esta conversión si me dice que es un sexto de pi por lo tanto esto sucede cuando tenemos un sexto de pi radianes y a pesar de que ésta ya es la solución de esta ecuación trigonométrica es importante considerar que el resultado en una calculadora científica de cualquier marca cualquier modelo normalmente se da en un rango de 0 a 90 grados o de 0 a pi medios radianes y como me están pidiendo que analice la solución del ángulo de 0 a 2 pi tengo que apoyarme de un círculo unitario y recordar en este caso para un coseno cuando da un valor positivo esto lo da para un cuadrante 1 y cuadrante 4 de ahí que repetí o hice un reflejo de el triángulo rectángulo formado con un ángulo de la base de un sexto de pi o 30 grados y acá entonces tendría menos 30 grados es decir 330 grados positivos o en radianes aquí tengo 6 sextos y ocupó 5 porque acá estoy quitando un sexto del otro entero entonces llego a 11 sextos de pi radianes ahí sucede otro triángulo rectángulo donde su piso o coseno también tiene un valor de raíz cuadrada de 3 entre 2 como puedes observar aunque la calculadora te da el resultado hay que tener en cuenta en analizar los otros cuadrantes dependiendo el tipo de función y dependiendo el tipo de ángulo para deducir si hay alguna otra entonces en este caso las soluciones son un sexto de pi y también tenemos por acá no me salió bien el y a ver vamos a poner y también tenemos 11 sextos de pi radianes como solución de esta ecuación y y y y y y y